Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud, autoridades digitales reportaron este sábado 5 de julio el fallecimiento de cinco personas a causa de la pandemia, entre ellas tres personas de 43, 76 y 80 años y dos hombres de 52 y 54 años de edad. Sin embargo, se notificaron 147 casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja, en 54 mujeres y 93 hombres nuevos casos positivos del distrito. La Secretaría Digital de Salud anunció que en una unidad de cuidados intensivos se encuentran 71 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 130 pacientes y en casa se identifican 1,809 personas, aliviándose para un total en el distrito de 2.010 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagio. La alcaldía digital ha señalado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico, como también el acatando el toque de queda y ley seca. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.